Yo soy Rosalma Barría, vine desde Panamá y me hice un slip gástrico. Solamente les puedo decir que la atención desde el día 1 que tomé la decisión ha sido espectacular. En el hospital, la entrada, el quirófano de recuperación, las mises, las doctoras que han estado conmigo, toda la noche fue maravilloso. Ha pasado un día y estoy gracias a Dios y a los cuidados del doctor y de su equipo de maravilla. Así que mi mejor consejo es, una vez tomen la decisión, asesórense, llamen al mejor, obviamente al doctor Conguera, y hacer ese cambio de vida.